Los dos dojos que estarán unidos contra el temible Cobra Kai serán los dojos dirigidos por Daniel Aruso y Johnny Lorenz, quienes estarán unidos contra ellos en la temporada 4. Si bien se pretende que entrenen juntos, tendrán sus dificultades, pero una pregunta que muchos Cobra fans se hacen es ¿competirán juntos o separados en el torneo de All Valley? Bueno, vamos a analizar en este video las posibilidades y sus respectivos pros y contras, así que quédate y teoricemos juntos. Pero antes, Sensei Daniel, el recordatorio por favor. Hola, les habla Daniel Aruso y les recuerdo que esto es una teoría y nada más. No olviden seguir la cuenta de Nexus Geek Zone. ¿Dónde está el enlace? ¡Ya! Justo aquí abajo. ¿Qué tal? Les habla Alcon. Los invito a que se unan al Discord oficial de Nexus Geek Zone. Y no sean unas nenitas como Dimitri. Sí, no sean como los débiles de Dimitri y Nathaniel. Mejor sean como Alcon y yo, por supuesto. El Dios Bird. Ah, háganse miembros del canal de Nexus Geek Zone. Tiene tres niveles diferentes. ¿Pueden creerlo? ¡Oh, mira Alcon! ¡Un gatito! ¡No! ¡Ere a ver! ¡Ven gatito, gatito! ¡No era un gato! ¡Está bien, está bien! Mejor que empiece el video. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Continuamos. Eagle Fan Karate tiene muchos talentos increíbles, como lo son Hawk, Miguel e incluso Mitch Convert. Pues si bien, no tienen el físico de un atleta, sí que tienen el espíritu y las ganas de sobresalir. Siendo liderados por el Sensei Johnny Lawrence, este dojo promete mucho, pues con todos los errores que ha tenido Johnny a lo largo de la serie, se ve que será un Sensei más maduro y que podría enseñar mejor a sus estudiantes. Asimismo, en Miyagi-Do tenemos a Dani Laruso, quien enseña a grandes talentos como lo son su propia hija Samantha Laruso, quien ha aprendido mucho a lo largo de la serie. A Dimitri, quienes muchos consideran el próximo Karate Kid. E incluso, Nathaniel y Chris, son talentos prometedores. Si bien, todos ellos tenían complicaciones, peleas, desacuerdos y demás, al principio, todos, absolutamente todos, eran amigos. Y ahora que están unidos de nuevo, podrían ser mejores juntos, para derrotar la tiranía de Cobra Kai. Pero la pregunta aquí es, ¿los grandes egos de Johnny y Daniel lo permitirán? Bueno, si bien al principio de la temporada tengan problemas, lo resuelvan rápidamente. Pero ambos estarían muy de acuerdo en que deben estar juntos en el torneo para ser más fuertes, teniendo un nombre propio. Muchos ya han hecho demasiados nombres de ellos juntos, como lo son Miyagi Eagle Spirit, Miyagi Fang, Eagle Do Karate, entre otros. Lo posible es que simplemente se llamen Miyagi-Do con Eagle Fang Karate, ya que, como te repito, los egos de ambos senseis son muy grandes. Y Johnny no querría fusionar su dojo con Daniel. Asimismo, Daniel no querría arruinar el nombre de Miyagi-Do por respeto al señor Miyagi. Ahora los pros de esto. Es la unión que tendrían. Ninguno de ellos se enfrentaría al otro en el torneo, solo peleando contra Cobra Kai. El contra de esto es que tendrían menos oportunidad de ganar, pues al ser solo uno, posiblemente no puedan estar todos sus peleadores, o pierdan más rápido. Y bueno, dependería solo de uno para ganar. Ahora bien, si son separados, habría más posibilidades de ganar. Serían dos doyos separados, así tendrían más chance. Pero eso sí, como contra de estos se enfrentarían. Incluso, si esto pasara, Terry Silver podría arreglar todo para que Miyagi-Do se enfrente a Eagle Fang en casi todos los encuentros del torneo, haciendo que se eliminaran entre ellos. Esto sería algo que Cobra Kai aprovecharía al máximo. Recordemos que la temporada 4 estaría inspirada en su mayoría por la película de Karate Kid 3, por lo que no sería raro que repitieran tácticas del pasado. Por lo que si llegan a competir en separado, sería perjudicial. Pero conociendo a Daniel y Johnny, esto sí es muy posible que pase. Eagle Fang Karate es relativamente nuevo. Y bueno, Miyagi-Do ya tiene mucha historia. Algo que sería confuso, sería que si participan como doyos juntos, el ganador sería de Eagle Fang o Miyagi-Do directamente. Pues es obvio que si gana Miguel, ganaría Eagle Fang. Más allá de la alianza de estos dos doyos, así como si ganara Sam o ganara Hawk o Dimitri, el factor de que estos alumnos estén bajo un doyo y bajo la tutela de un sensei en específico, implicaría que estos ganaran. Por eso, no tendría caso o sentido que ambos entrenen separado, como ya se especula. Si es que estarán como un doyo unido. Habrá que ver qué dicen los productores respecto a esto. Pues sí que es confuso toda esta situación, aunque no estaría mal que estén separados. Si bien, todos, anhelamos los encuentros entre Cobra Kai contra Miyagi-Do y Eagle Fang, no estaría mal ver varias revanchas en este torneo, como lo son Dimitri contra Hawk, Bear contra Nathaniel o Chris contra Mitch. Obviamente es mejor que juntos se enfrenten a Cobra Kai. Pero bueno, eso habrá que ver en la temporada 4 de Cobra Kai. Ahora bien, como veredicto final, tendríamos que ellos van a estar unidos. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan estar juntos para derrotar a Cobra Kai. John y Daniel son muy buenos senseis, y juntos podrían enseñarle toda su experiencia a sus estudiantes, y hacer de estos una gran combinación. ¿Se imaginan a Miguel con las enseñanzas de Miyagi-Do e Eagle Fang? ¿O a Samantha con las enseñanzas de Johnny? Estos necesitan del uno del otro para sobresalir, y con estos dos estilos juntos, sí que van a ser peleadores formidables, y Cobra Kai solamente tiene a Terry Silver y John Chris, quienes, bueno, tienen básicamente el mismo estilo, por lo que Johnny y Daniel serían imparables, ya que sus estilos son básicamente el contrario del otro, pero juntos, hacen uno solo. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Estarán juntos o separados? Me gustaría saberlo en los comentarios. También me gustaría saber qué nombre le pondrías tú a este dojo. Te recuerdo que todas tus historias, preguntas y demás, son bien recibidas en el canal para un próximo video. Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Johnny Lawrence? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo, no como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. ¡Los miembros van primero! Claudio Ñanco, Alexander Sánchez y José Gabriel Rodríguez. Muchas gracias por todo su apoyo, Cobra Fans. Ahora los 10 comentarios rápidos son para... Campbell, Hawk, Leonardo Sastre, Hesul Crack, Markentyn Snake, Calacas Chidas, Hawk Dust, Álvaro Bufanti, Luis Sastre y Bobby Champs. Muchas gracias por todo su apoyo, Cobra Fans. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal.